Seguimos viajando de la mano de la gastronomía como nos gusta a nosotros en la Semana de la Cucina Italiana con Roberto. Ciao Michele, ¿cómo estás? Ah, ¿tú todo bien? Muy bien. Michelangelo es un artista, ¿eh? Sí. Es un artista. Parlo un poco la lengua italiana. Me gusta, ¿eh? Me gusta, bien. Hoy estoy acá con César, que es prácticamente el chef de Lucca, la persona que aceptó el desafío cuando llegué acá en Córdoba. Ahora, imagínate, un italiano que dice a un argentino, quiero que aprenda a hacer cosina italiana como me gusta. ¿Y qué tal el alumno? Muy bien. Habla poco, ¿eh? Es muy timido, muy introverso, muy cerrado, pero la sartén es una... Va agarrando, ¿no? Va agarrando. Sí, bueno. Lucas, farina y vino, pero vamos a hacer un postre tremendo. Vamos a hacer un postre tremendo porque es un postre muy innovador. Vos me habías hablado durante la pausa del Piemonte. Sí. Estamos yendo en Piemonte, ahí en el norte, porque la panna cotta es lo que nosotros llamamos el flan sin huevo italiano. ¿La panna cotta es el flan sin huevo nuestro? Claro, porque no hay más o menos que una crema que se liga con azúcar y el agregado de gelatina que le da la consistencia. Pero siempre es importante agarrar el punto justo de la gelatina porque no sea demasiado empalagoso. Claro. Y César lo va a preparar para todos nosotros. A ver, sí, me encanta. Es un artista él también, ¿no? Claro, que muestra caso, porque la cocina es un arte. Es un arte, mira, es verdad, es un arte, hay que tener mucha pasión, mucho amor por lo que haces. Yo siempre pienso, y lo digo también porque experiencia personal, cuando vos cocinás en una cocina con amor, tenés la probabilidad que el 80% de la receta te salga bien. Cuando estás desganado te sale cualquier cosa. ¿Es clave eso? Es verdad, es clave, para mí es clave. Hay que ponerle amor. Llegaste a la cocina y dijiste, buen humor, te levantaste bien, Roberto, hoy tuviste un buen día. Buen humor, buena música, una música clásica, cumbia, lo que vos te guste. Te metes en la cocina feliz, te sale bien. Te sale bien. Seguro te sale bien. El Uca es el mismo concepto. Amor, alegría, pasión, buenos ingredientes porque la química haga que el plato salga muy bien. Roberto, viviste en Buenos Aires, viajaste por todo el mundo, pero ¿qué te gusta de Córdoba? Todo. Ah, bueno. Todo, verdad que es una ciudad que me enamoré. ¿Sí? ¿Sabes qué me gusta de todos ustedes? El acento que tiene. Como yo tengo mi acento italiano, el acento cordobés a mí me pone alegría, felicidad. Es un pueblo alegre, ¿no? Es un pueblo alegre. Como el argentino en general. Sí, sí, el Córdoba es muy contento. Después te quiero decir algo, Miguel. Quiero saludar a Jimena Latorre, que la conozco. Además decirte que este año en el Mundial voy a estar re tranquilo. Yo me siento a mirar los partidos. Cioè el martes es el primer partido, ¿no? Sí, el martes es el 22. Me siento, lo miro. Hijo para Argentina, pero estoy re tranquilo. Eh, aparte, no es Argentina para hinchar, ¿no? Sí, sí, claro. Hace dos años sin Mundial, ¿no? Sí, verdad. Estamos ahorrando un montón de plata nosotros. Eso es cierto, ¿no? Estamos en crisis, comunidad europea, crisis. No vamos al Mundial. No va a nadie a Catalu. No, ahorramos el merchandising, todo lo que necesitamos. Y acá estamos haciendo la panna cotta. Te cuento. Con todo esto, dale. Abaco tiene una base de chocolate blanco. Un chocolate blanco que puede retiro con un poco de crema. Dice leche condensada, ¿no? No, no, chocolate blanco, leche condensada, ¿no? Y arriba tenemos la panna cotta, que tiene esta gran calidad, que es verde. Es verde. Porque tiene pasto, ¿ok? No tiene mato. No es una panna cotta con mate. Es una panna cotta con pistachos. Este pistacho que se puso muy de moda ahora en Argentina, en el helado. Toda la heladería tiene helado al pistacho. Y lo tenemos en la panna cotta. Con un poco de pranine, de almendra y avillana, una frutillita para probarlo. Y cuando lo pones en la boca, te juro, yo estoy listo acá, vas a viajar. Vas a viajar en Italia y esto lo tienes en Luca. ¿Qué significa que venís a Luca para viajar con nosotros ahí? Luca, vamos a decir otra vez dónde está. Luca está en el... Orfeo, Dinomol. Dinomol, exacto. Dinomol. Exacto, perfecto. Arrancó la semana de la cocina italiana. Toda esta semana estamos súper dedicados a eso. Bueno, platos promocionales, ¿no? Profesional, bueno, plato, risotto, pasta, carne, pescado. Buen humor, buen humor, que es lo más importante. Vas a estar unos días más, te quedan unos días. Yo me quedo todo el día de hoy. Lamentablemente mañana voy porque viajo a Mendoza. Porque es la semana de la cocina italiana sigue. Sigamos hoy a Luca, te vemos, Luca. Estoy ahí, estoy ahí, cantamos y bailamos, se quedan todos juntos. Sí, tiramos una tarantela. Eso, me parece perfecto. Roberto, sé que le cocinaste a Madonna y a muchos más. A muchos más. ¿Sabe qué? Es algo fantástico que a veces yo tampoco lo creo. Yo tampoco me creo. ¿Por qué cocinaste? Para Woody Allen, para Madonna, con Sarastón, para Silvestre Stallone. Es verdad que si vuestro Stallone le gusta la milanesa con papa frita. Ah, ma, estudiaste todo. Ah, ya lo eres. Para la papa frita, te olvidaste la pequeña parte. ¿Cuál? Le gusta a caballo con huevo frito. Además, yo me acuerdo que trabajaba en Cipriano, en Nueva York, y bajaba un poco chueco, un poquito de la escalera, y me decía, what's up, Roberto, how are you? I would like to eat milanesa with french fries and eggs, fried eggs. Perfecto, ahí le hacía el plato y se lo llevaba a la mesa y lo comía. ¡Feliz! ¡Fantástico! ¡Rocky! Bueno, qué grande. Vamos a probar. Ojo, eh, le voy a dar una cuchara grande y una cuchara chica. Usted la pruebe. Pero cuando pone el bocado en la boca, cierre los ojos. Nos vamos, nos vamos a Italia, eh. Por favor. Vas a instalar. Cerra los ojos y proba. Roberto. Es bueno, me va a decirlo. Qué lujo, no es para ver. Se te miento, eh. Se te miento. ¿No? Y va. Va. Es preguitosa. En Luca, eh. Va como piña. Va como piña. Va como piña. Sí, como va, viaja. Y este Luca, la esencia, el amor, la alegría y la buena comida italiana. Y la buena onda de tenerlo a Roberto, a César y en Ciudad U, que nos esperamos también mañana. Mañana los esperamos. Muchísimas gracias. Un momento foodie de lujo. Nos vemos mañana. Esto es histórico. Seguimos comiendo. Histórico. Esto va. Ojo, eh. No te voy a dar la cantidad. No te voy a decir cuánto es. Es un secreto. Vengan en Luca. Gracias, Roberto. Mira lo que hiciste, por Dios. Uh, mira que nos van a parar. Eh. La serotonina.